cómo se ve el panorama desde aquí de esta linda ventana hay calidad el panorama desde este tercer nivel de este apartamento un día bastante soleado una mañana muy fresca por cierto bueno que quizás en este apartamento donde estoy ahorita pues está un poquito caliente porque aquí no funciona el aire acondicionado si uno quisiera poner aire acondicionado lo tiene que traer por aparte yo creo que tiene que pagar extra por ponerlo pero yo no vivo acá estoy trabajando haciendo una cocina y nos tocó demoler una cocina y armar e instalarla en las colgar los gabinetes en la cocina no estoy enfocando ya porque me parece que está de mi ayudante allá está con su música entonces no se escucha pero ahí se ve el panorama de esta mañana que linda mañanita nos ha regalado una bendición tan grande poder contemplar sus maravillas qué bonita mañana qué fresquecita desde acá se puede apreciar el ambiente por allá afuera y se puede apreciar por allá qué rica la mañana voy a aplicar poner un poquito de brillo más a la pantalla ahí está ya le puse más brillo para que funcione con brillo y ahí está miren ahí está la hermosa mañana pues mucha gente para su trabajo carros van y vienen buses escolares y bueno los niños ya empezaron a estudiar ya casi de la semana pasada entonces así se ve el panorama de esta mañana se ve hermosísima hermosísima de una mañana bien linda por cierto y hasta aquí vamos a dejar este vídeo y los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de las notificaciones y será hasta un próximo vídeo bye bye